Encuentro Dancístico En este momento me encuentro con Edwin Matamoros quien es el director de la Academia de Baile Danza Nacionalista Libertad de Capacho y en este momento nos vamos a comentar primero sobre la trayectoria de esta academia que bueno, tiene un tiempo ya en el escenario y sobre todo nos va a comentar cuál va a ser la puesta en escena del día de hoy Hola, saludos a ustedes y a todos quienes nos están observando bueno, si nuestra agrupación tiene ya 26 años de vida artística nosotros a título personal más de 30 años en el medio, en el arte de la danza en la promoción, difusión y capacitación porque lo importante también es la formación para todos los niños, jóvenes y adolescentes y bueno, desde Capacho Libertad aquí en el Estado Tachira promoviendo las actividades artistico-culturales ahorita vamos a llevar la historia de Pedro Navaja creo que la han escuchado y la van a ver en escena ahorita ejecutado por todos estos grandes bailarines de nuestra agrupación primero que todo agradecer a la Alcaldía de San Cristóbal en manos de su alcalde Silfredo Zambrano soy el director de cultura de la Alcaldía agradecerles por la invitación y nos parece extraordinario porque primero que todo, los jóvenes, los niños, los adolescentes están en actividad sana como es el arte de la danza unado a ello, el público, la gente que viene a disfrutar de estas actividades sí, nuestro grupo está en Facebook como Danza Nacionalista Libertad y en Instagram como Fundanaly 2020 arroba Fundanaly 2020 siempre estamos allí activos en las redes sociales con videos, con fotos, de las clases de formación, de las presentaciones y estamos en Capacho, abierto para cualquier tipo de inscripción en Capacho Viejo Libertad, en la Casa de la Cultura dos cuadras más abajo de la Plaza Bolívar y ya estamos prestos para que todo el mundo se incorpore a las actividades porque hacer arte es hacer vida y es mantener a estos chicos en una actividad sana Y ahora por último me encuentro con Yuzbet Zambrano quien es la orgullosa representante de una artista y una bailarina que hoy lo dejó todo en el escenario en la Plaza de los Enanitos de San Cristóbal Cuéntanos Yuzbet, ¿cómo te sientes al respecto de que se estén llevando a cabo estos eventos culturales en las plazas de San Cristóbal ahora? Muy contenta ya que es una vitrina para las niñas que están empezando para fortalecer la cultura y que ellas aprendan a querer nuestra música porque no es solamente el género latino sino en el caso de la academia donde se encuentra la niña pues ellos se enfocan mucho a la danza nacionalista y a mantener eso como tradición ¿Qué más les gustaría ver en San Cristóbal en cuanto a la cultura siendo la representante de un artista del baile? Todo lo que represente una vitrina para ellos para que ellos, esto no sea solamente el inicio de ellas sino que a futuro una carrera y se siga mostrando lo que es la danza nacionalista Y ahora me encuentro con la Coordinadora de Artes de la Dirección de Cultura Municipal de San Cristóbal quien nos va a estar comentando este evento que se llevó a cabo ¿Cuáles son todos los detalles y qué vamos a disfrutar en este momento? Buenas noches, pues vamos a disfrutar del encuentro dancístico Ritmos Urbanos y Latinos Este evento es marcado en la semana aniversario del Día Internacional de la Juventud Todo bajo la dirección del licenciado Alexander García, director de Cultura de la Alcaldía y del doctor Silfredo Zambrano, nuestro alcalde Se han realizado una serie de actividades El día lunes estuvimos en el Parque Metropolitano con una actividad netamente juvenil Estuvieron artesanos, emprendedores, creadores Y por último Luzmila queremos pedirte que nos regales las redes sociales para que todas las personas estén pendientes de los próximos eventos que se vienen con la Dirección de Cultura Dirección Cultura San Cristóbal en Instagram Danza, Baile y Talento definitivamente fue lo que pudimos disfrutar en este encuentro dancístico que se está realizando en el marco de la Semana Internacional de la Juventud Agradecida con mi compañera Sandra Alexander por haberme colaborado para llevarle a ustedes toda esta información y cómo se vivió acá en esta Plaza de los Enanitos Yo soy Carleny Serrano y nosotros somos Aerovisual TV